¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la cabeza! ¡Viene en la zona de patrulla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Zona de patrulla asegurada! ¡Gracias! ¡Tienes la zona de patrulla! ¡Sono me queda un poco de munición! ¡Sin munición! ¡Tomando suministro! Tiene lanzamiento aliado. Tú le dices venganza y justicia. Soy mejor que ellos jugando a las escondidas. Genial. Necesitaba esto. Ahora, ¡sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Tú le dices venganza y justicia. ¡Vienen la zona de patrulla! ¡Nos obligan a retroceder! ¡Nos obligan a retroceder! La zona de patrulla es nuestra Viene en la zona de patrulla Tenemos la ventaja Bien hecho, nos merecemos la victoria Es una situación incómoda Gracias por ver el video